Listo ическая ¿Vamos? ¡No es la vuelta! ¡Me voy a hacer Huesca! Hubiera este lado, macho, boludo Claro, las cosas que tenés que streameo, tenés streamea, pelotero ¿Estreameo? ¡Ya, ya, claro! No, porque te bloquean a... ¡Ah, verdad! Porque es de... ¿Qué pasa? Es verdad, así todo el mundo lo hicieron ¿Vamos los pibes? ¡Les pibes! ¡Vamos les pibes!